Lilac, ¿ahora dónde estamos? Digo, ¿el nombre o me reservo? Como tú veas. Andamos aquí en la UAC. Vamos a ver el rol. ¿Qué es esto? Ese es el bus. Cobra seis baros. Ahí dice. Cobra seis baros. Ahorita vamos a ver si cabemos, güey. Porque ya sabes, ¿no? Vivimos en Tampico y pues la gente... Deja que pasen las damas. Ah, perdón. Pasa el paso. Y bueno, nos tocó de pie porque ni modo. Hay que ir a para saludar a la gente que vaya pasando por la luz. No me gusta. La agua del bus. Ir a ir a vamos a saludar. No te topa, güey, la mano. ¿Cómo no va a topar? ¿Qué onda? ¿Cómo te sientes hoy? Me siento bien. Ajá. ¿Eso ánimo? ¿Eso ánimo? Ah, ya son las dos. Ya son las dos. ¿Vamos a mi clase o qué? Va. Explícale un poco a la gente. Para que sepa qué texto vamos a ir a... Me toca clase de dos a cuatro. ¿Pero qué vamos a hacer hoy? Ah, vamos a dar el rol en la UAC. Vamos a hacer entrevistas. Y pues aquí con ellos. ¿André? Aquí contigo. Sí, aquí contigo. Buscando conmigo más, güey. Bueno, eso sí, güey. Sí, soy yo. Adiós. 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 ¡Vamos, vamos a bajar! ¡Vamos, vamos a bajar! ¡Sí! ¿Qué no? ¡No! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a bajar! 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 ¿Vamos a bajar? ¿A tu clase? Sí. Le digo que... Le diré que suba en primer lugar. ¡Súbe, dale! ¡Súbe, dale! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Súbe, te pego! Así como el Titanic, como el Titanic. Así como el Titanic. ¡Hola! ¡Adiós! Pero abrázame como el Titanic. ¡Adiós! ¡No, un placer! ¡Uy, güey! Me ando cayendo. ¡Abrázame, güey! ¡Ya! ¡No, ya no quiero! ¡A mí a lo que sea, no! ¡Que sepan que sepan que sepan que sepan que sepan. ¡No te quedas detrás, no, acá! ¡Adiós, Roberto! ¡Y mira! ¡Acá acabamos de lado de acá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya viste ya, güey! ¡Cuda! ¡Hala! ¡Ya no caben! ¡Ya dale, güey! ¡Van a ver! ¡Ey, pendejo, perece! ¡Ah, la vamos a ir otra vez, ¿verdad? ¡Sí! ¡Chica, abremos! ¡Sí, sí, cabremos! ¿Pero no hemos pagado o aquí no se paga? ¡No se paga, güey! ¡Ah, perdón! ¿Es gratis? ¡Sí, güey! ¡Ah, lo paga tu policía! ¡Ah, ok! ¿Era Selena Gómez? ¡Digo, era Selena! ¡No, yo soy gay, güey! ¡Ah, sí, es gay! ¿Qué dijo? ¡Se le anota! ¿Y luego? Entré en una camina de Selena y yo dije, mira, Selena Gómez Selena, pendejo ¡Córrele, si alcanzas! ¡Ah, se pasan los testes! ¡Pues sí, güey, pues sí! ¡Ah, nos va a dejar! ¡Córrele, córrele! ¡Ah, espérate! ¡Bájate, bájate! ¡Van a subir, bájate! ¡Van a subir! ¡Ya! ¡Súbete! ¿Qué? ¡Saldó la nada! ¡Ahora, ahora otra vez! ¿Cómo ya? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eh, le saludó! ¡Le gusté! ¿Le gustó? ¡Sí, le gusté! ¡Saluda conmigo! ¡Adiós! ¡Te amo, güey! ¡Te amo! Creo que le gusté ¡A la verdad! ¡Adiós! ¡Eso es mi cruz! ¡Dile, güey! ¡Dile! ¡No, no! ¡Qué pena! ¡Ella me andaba reprobando, güey! ¡Ella me andaba! ¡Vaya, güey! ¡Te la traje para ti! ¡Especialmente para ti, güey! ¡Ahorita que regresemos a dar la vuelta! ¡Ahora se nota que sí hay presupuesto, güey! ¡Dile que no! ¡Adiós! ¡Dile más! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Va a bajar esa morra! ¡Van a bajar, van a bajar! ¡Van a bajar, van a bajar! ¡Ahorita suben todos! ¡Corre mija! ¡Corre mija! ¡Corre mija! ¡Corre mija! ¡Corre mija! ¡No pues ni modo mija es lo que hay! ¡Eso es su ídolo! ¡Eso es su ídolo! ¡Ey creo que nos vamos a quedar abajo! ¡No bueno! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Si alcanzan! ¡Ahorita venimos nosotros y se vació! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡No me pedo! ¡Si cabemos! ¡Deja que se suban ellos primero, animal! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Aquí cabemos! ¡Aquí cabemos! ¡Aquí cabemos! ¡Se ha rotido! ¡Se ha rotido! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ego si me cago me voy de culo! ¡Voy de puntito! ¡Adiós! 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 ¿Por qué no graban, güey? ¡No sé! ¡Mira que huevo como nosotros! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya estoy aquí! ¡Adiós! 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 ¡Se me revolve! ¡Adiós! 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 mira adentro otra vez donde mismo ya no caben miren como venimos por fin aquí llegamos vamos para acá neta te juro que yo sentía que ahí me quedaba quiero vomitar otra vez nos subimos o que? estuvo chido y eso que no nos cobraron que opinas tu del turibus? muy humilde se ven los colores está en perfecto estado aquí donde estamos? estamos en la facultad de arquitectura vamos para mi clase pero que significa eso? facultad de arquitectura para la gente que no sepa que se hace? o sea que aquí que onda? nada o sea que estás diciendo que aquí no estudian que aquí no hacen nada no 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 es que tú dijiste que aquí no hacen nada o sea no no es que me tienes que especificar ok ok a ver aquí se estudia la carrera de arquitectura de diseño gráfico de diseño gráfico animación y digital y de arquitectura de diseño de interiores wow que chido hola hola bro aquí la gente es muy amable la verdad si te saludas o sea te voy a encontrar de coche verdad pero te saludo no 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 nada de eso nada de eso vamos a pasar a ver que son las sombrillas las sombrillas es un espacio donde hay sombrillas bueno si es que por eso hay que aclarar obviamente o sea mira trae un pato trae un pato yo lo vi te lo juro que creí que era real no no wey bueno hazte cuenta de que las sombrillas es como como mesitas ajá y literal o sea te cubre una sombrilla por eso se le llaman sombrillas sombrillas ala un café un café un café ah creí que lo viste no pendejo te lo juro te lo juro te lo juro y aquí que aquí que hacen bueno aquí lo que hacen es sentarse ajá ok gracias o sea aquí darte cuenta que Diosa lo conoce se 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 toman en su espacio su break su break para para este para hacer tareas ajá para comer este comer ajá ajá y ya y ya por atrás por atrás por atrás por atrás vente 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 si cabemos vente si cabemos pasen ustedes pasen ustedes espérate 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 súbele hay lugares este pasa por el pedrera si dos cuadras antes dos cuadras dos cuadras antes ay no ya no caben guapo amigo tú eres con spanish cállate acá bájate conmigo mira ven vamos a decirles adiós 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 abrázame adiós 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 oye, creo que le gustaste no se baña si le vira el voto si, yo vio callate que va a parar baja que te ríes ya